Little fool Dueña de mi vida, de mi alma y de mi ser De mi corazón también, amarte es un gran placer Quiero ser yo con el que vivas tu historia Ten en cuenta que te amo, grábatelo en la memoria Una chica como tú, no la encuentro en otro lado Que me haré como tus ojos, que besé como tus labios Que quede claro y fue otra enojando, buscando Porque te tengo a mi lado y tú eres lo que había deseado Quiero que sepas que tú eres mi chica y de ala Que me motiva, te voy a llevar a la tarde de la mano Te juro, te entregaré toda mi vida Tu sonrisa me trae loquito y me inspiro si es que tus ojos me miras Sin dudarlo tú me motivas cuando mis labios prueban de tu saliva Mi niña consentida, como tú solo hay una Y si no eres tú, ya no escribirá mi pluma No hay ninguna mujer que contigo se compare Ahí te dejo esta canción, espero te guste el detalle Y vaya que solamente contigo sonrío No estoy loco porque estoy consciente de lo que te digo No soy celoso, te creo, en ti confío Es como dicen por ahí, solo cuido lo que es mío Tú, tú eres la que me roba el aliento Cuando me besas siento tan perfecto Porque eres tú mi niña, la única que quiero y dueña de mi vida Si mi amor es solo para ti Porque eres quien me hace feliz Como nadie en la vida Y yo solamente te quiero para mí Tú, tú, la dueña de mi vida Princesa, la que me enamora a diario Cada que me besa La que cura tristezas con solo mirarla La misma chica hermosa que prometí siempre amarla Es dueña de mi vida porque me haces muy feliz Desde que estoy a tu lado mis días ya no son gris Tienes todo lo que busco por eso ya no te cambio Y viera como me encanta besar tus labios Siempre a tu lado, siempre te voy a amar Y así pasen mil años y una eternidad Estaré contigo en las buenas y en las malas Y pase lo que pase nunca arrancaré tus alas Es que te amo como nunca había amado Y te quiero decir que eres lo mejor que ha pasado Aquí en mi vida por ti todo daría Y si no te tengo yo nada sería Te amo como nunca nadie te va a amar Y te lo juro seré yo quien te lleve al altar Contigo estar mi sueño se ha cumplido Y te lo juro esta vez ya he inocupido Tú eres la que me roba el aliento Cuando me besas siente tan perfecto Porque eres tú y mi niña La única que quiero y dueña de mi vida Si mi amor es solo para ti Porque eres quien me hace feliz Como nadie en la vida Y yo solamente te quiero para ti Eres la dueña de mi vida Ese puesto te lo llevaste Eres tan especial que mi respeto te ganaste Tan fácilmente de mi ser te apoderaste Correspondientemente no fácil voy a dejarte Tú me hechizaste desde el primer momento Y cada que me celas mi cariño incremento Hacia ti mi amor Es que no puedo resistirme Una historia sin final Y jamás voy a rendirme No, no lo esperes eso no sucederá Nunca verás que me marches princesa a tu lado Me voy a quedar Sin dudar eres lo más bello que me ha sucedido Te amo, te quiero y te adoro Gracias por ser yo tu consentido Mi chiquita bebé para ti es esta escritura Como no poder amarte si tu eres una lindura chaparrita Hermosa, mi pequeña mujer La cosita más hermosa que Dios pudo hacer Mi querer es querer amarte toda la vida Y como no poder hacerlo si tu eres mi alegría Y quien diría que de esa chica me enamoraría Pero doy gracias a Dios por ser tu el amor de mi vida Tú eres la que me roba el aliento Cuando me beso siente tan perfecto Porque eres tú mi niña La única que quiero incluya de mi vida Si mi amor es solo para ti Porque eres quien me hace feliz Como nadie en la vida Y yo solamente te quiero para mí Si no es la que me roba el aliento O eres la que me roba el aliento No ser de aquí Vélezeta en los coros Danerwan, madafaka Y el fuller Y el pequeño de la clica